Así como yo Dios mío, haz que me enamore Haz que se enamore, por favor Haz que me enamore Sí, no Dios mío, haz que me enamore No quiero ya más aventuras No quiero más de esos amores Que no me inspiran ternura Dios mío, haz que me enamore No quiero ya más de tiempo Quiero ese puro sentimiento Que así tengo los amores Dios mío, haz que me enamore Ahí Que me enamore esta semana La otra semana y la que viene Siempre te enamoras cada semana Hay que enamorarse de la vida y de la cerveza Pero de enamorarse Te gustará, te encantará Me enamora el diferente, tú quieres No, déjame Déjame vivir Si quiero, si soy Eso de verdad Sin sentir amor Trae consecuencias Como el dolor Esa ilusión Tan superficial Daña el corazón Y me enamorarse de la vida y de la cerveza Y me hace tanto mal Dios mío, haz que me enamore Y la mano arriba Arriba, arriba, arriba Cielo Cielo Eso de verdad Sin sentir amor Trae consecuencias Trae consecuencias Como el dolor Esa ilusión Tan superficial Daña el corazón Y me hace tanto mal Dios mío, haz que me enamore ¡Ale, dale! ¡Sí! Y fuertes las palmas para Carlitos y Gladys Tres zurras por los esposos ¡Jijip! ¡Jijip!